Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí resolviendo algunas de las inquietudes que muchos de ustedes me preguntan sobre todo por YouTube, por Facebook y demás, donde me dicen que, ¿cómo hacen las personas que todavía no han comprado en Atomy que están en países como Argentina, Brasil, Chile y demás, ¿cómo hacen para no perder su membresía? Y quiero que ustedes entiendan que no van a perder su membresía y no van a perder la membresía las personas que todavía no han comprado en países que están en preapertura porque para la compañía su negocio todavía, digamos, que no tiene ese periodo de prueba, o sea, tu negocio está en preapertura, no tiene ese periodo de prueba de que ya está activo tu país y tú básicamente si no compras durante un año, no compras en un año, pues obviamente si tu país ya está aperturado vas a perder la membresía, pero mientras no esté aperturado, lo que tienes que hacer es lo que yo hice en el año 2019 cuando arranqué con este maravilloso proyecto y fue hacer la estructura lo más grande que pude, empecé a hacerlo gigante y empezaron a llegar líderes maravillosos que ustedes conocen como Lina, Jesús, Enil, Carlos, perdón que no los nombre a todos porque son muchos, cada uno lo sabe y nombré algunos por poner algunos ejemplos, pero todos y cada uno saben los que han hecho un trabajo conciencia y también de preapertura, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el equipo lo más grande posible si estás en preapertura, empezar a compartir una visión, empezar a sembrar una visión, cuál es el peor error que tú puedes cometer en preapertura, no creer en el proyecto y empezar a hacer miles de cosas a la vez y empezar a perseguir a, como dicen por ahí, a dos perdices y pues obviamente te vas a quedar sin la una y sin la otra, entonces si tú quieres tener realmente resultados, dedícate a hacer el proyecto de redes de mercadeo que escogiste en este caso, si es Atomi, hazlo con todo tu corazón y si es otro el que escogiste, hazlo con todo tu corazón, lo único que te digo es que tienes que tomar una decisión radical para tener resultados contundentes o si no, no vas a tener resultados contundentes sino vas a ser una persona que intentó hacer algo, que intentó, muchas personas se quedan en el intento, la mayoría se quedan en el intento porque en la industria de las redes de mercadeo no son muchos los que tienen resultados, no es porque sea difícil, simplemente porque intentan muchas veces hacer algo y cuando tú intentas muchas veces hacer algo diferente pues nunca te especializas en nada y no vas a tener resultados contundentes, todo lo que tú hagas nunca, normalmente no sale a la primera, tienes que capacitarte, intentarlo una vez, dos veces, no rendirte y los resultados van a llegar, siempre los resultados van a llegar, pero qué pasa cuando tú dices no, no funcionó, le dije a mi papá y me dijo que no, le dije a mi hermano y me dijo que no, es que eso mentira, que eso no, pues con todos te va a pasar lo mismo y la verdad los resultados no van a llegar, entonces no se preocupen en preapertura, no van a perder sus membresías, al contrario tienen la oportunidad de hacer historia, Dios los bendiga y que estén.